Web TV, tu conexión con la web. Bueno amigos, y en esta oportunidad vamos a estar entrevistando a los ganadores de una de las categorías de estos premios Pixel 2011, en la categoría Anima. Ellos son los segundos ganadores y para ellos vamos a estar entrevistando al señor Orlando Rodríguez de Creativa Consultores, así es que nos van a estar comentando acerca de las impresiones y de cómo realizaron este video para llevarse el segundo lugar de la categoría Anima. Buenas noches, estamos con Orlando Rodríguez, aquí lo tengo a la par, y es el ganador del segundo lugar de Anima Pixel del Salvador. Entonces aquí estamos y queríamos preguntarle cuánto duró el proceso de la producción, ya que yo vi el video, estuvo increíble, muy lindo, lo felicito. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, decir que fue un trabajo de equipo, ¿verdad? Este, sí, contestando la pregunta, podemos decir que el proceso hubo aproximadamente cuatro meses. ¿Y eso todos los días trabajaban? ¿O más o menos? No, no, en el caso nuestro sí estamos trabajando específicamente para producir este video. Sí quisiera hacer la aclaración de que participamos como compañía, ¿verdad? Nuestra compañía está dedicada al desarrollo de software. Ok. Ya tenemos ocho años trabajando, pero haciendo sistemas para otras empresas. Ah, ok. Pero tenemos un año trabajando, porque es propiamente el tema de animación 3D. Algo que no se ve mucho aquí en el Salvador. Algo que no se ve mucho en el Salvador. De hecho, es un emprendimiento nuestro, que me gusta decirlo, porque invirtimos a ir completando tres compañeros para este rubro, este tipo. De hecho, ya nos habíamos acercado a la Dirección Nacional de Innovación de la Vida, ¿verdad? Ok. Ya nos habíamos hecho buenas recomendaciones de qué podemos mejorar. Habíamos necesitado algunas empresas para ver más o menos como acabamos. Y, este, ante la respuesta de todos ellos, pues decidimos producir este video ya con una localidad. Siempre, algo muy importante que destacar es que estamos enfocándonos en temas nacionales. Ok. De hecho, el primer video que hicimos tenía que ver con el tema, con un personaje histórico de El Salvador. Que es, este, bueno, es un personaje cómico, ¿verdad? Es Aniceto. Ok. No se ha sacado, pues, por temas, temas de registro, de propiedad intelectual y todo eso. Pero siempre, nosotros lo que queremos hacer es apoyar a nuestro país. Exacto. Sí, de eso se trata. Entonces, decidimos participar con un tema nacional como es esto de la época de la conquista. Y, aunque ya todos sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Que hemos conquistado seguramente, el tema es, este, dar un mensaje que sería que, a pesar de la adversidad, pues, este, la gente luchó, ¿verdad? Se enfrentó al problema. Con coraje. Con coraje, exacto. Sí. Y, pues, es algo que todavía lo hemos hecho. Exacto. Y, de verdad, es el problema que tenemos que hacer. Sí, que bien, la verdad. La verdad, me gustó mucho como hicieron animación. Y, la verdad, es que para las personas que no saben mucho de producción, estas cosas toman mucho tiempo, especialmente cuando es animación. Algo que El Salvador no está muy acostumbrado, pero que me alegra que tenemos personas como usted que están tomando ese paso, lo cual trae mucho coraje también de parte de ustedes como equipo, porque es algo que no se tocaba mucho acá. Pero estamos muy curiosos. ¿Qué tipo de programa ocuparon para esto? A nivel global, todos los intereses que usamos el software que se llama Maya. Ok. Y, este... ¿Algo que les recomendaron a ustedes por su experiencia? Bueno, sí. Prácticamente es el software con el que hemos venido trabajando, ¿verdad? Desde hace un año. Mucho menos. Y, este... Pues, ahí tenemos también otros programas complementarios, pues, para hacer efectos... Efectos posteriores, ¿verdad? Ok. Y para... Y para las personas que no saben mucho de producción, lo cual, yo soy una de la gente en parte 3D, ¿cuánto, cómo, cuántas personas se hacen en el equipo en total? ¿Cuántas se necesitan para poder formar un programa? Bueno, nosotros en particular, como le decía, pues, el equipo específicamente para el tema de animación son 3 personas. Ok. Se puede decir que con tal de salir a tiempo, pues, a los 3 les tocó hacer de todo. Switch, ¿verdad? Sí, de todo un poco. Ok. Pero, un poquito el tema aquí es tratar de especializar, como se llaman, áreas. Exacto. También podría agregar a esto de que la historia y todo eso, pues, sí fue un trabajo en conjunto. Ya, podiendo hablar sobre la continuación, ¿qué es lo que están aspirando después de esto? Ya que se llegan a un segundo lugar, ¿piensan concursar el otro año o...? Pues, sinceramente, no. No, ya. No, sí creemos que sería bueno hacer una crítica consultiva acerca del evento y que quizás lo que dijeron ustedes ayer, ¿no? Sí. A ver, tú dijo, ¿verdad? Una cosa muy importante, que sería bueno agregar nuevas categorías. Porque creemos que se dejó un poquito de lado el tema de la animación 3D. Si se fijan, los principales ganadores solo competían en el grupo de 2D. Entonces, quizás por ahí podría venir una crítica en el sentido de abrir más categorías y esto comentaría que más empresas o personas y ciudades participaran. Pero en el caso particular nuestro, lo que queremos hacer es que este grupo funcione dentro de la empresa general. Ok. Y lo que estaríamos buscando es ya clientes en particular. Pero, de hecho, ayer se nos acercó gente, pues, para ya hablar de temas específicos de proyectos. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿verdad? Arrancar ya como que sea autosustenible en esa parte de la empresa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Orlando. La verdad que sea un gusto. Bueno, muchísimas gracias y ahí estaremos pendientes para la historia en Web TV. Web TV. Tu conexión con la web.